La temática para esta batalla es Cielo e Infierno Cielo e Infierno Temática Cielo e Infierno Sartexper, por favor ponme ese fin Ok, ok, sí, sí, ajá, sí, ajá Te revientes a mi hermano Te revientes a mi hermano Cielo e Infierno Y si lo vemos en 3, 2, 1 ¡Vale! 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 Tú eres mister o eres experimentado O eres mi hijo y tienes el botón equivocado Aquí el botón equivocado Ese botón mismo que tú le hiciste dar a los jurados Y yo me lo he hecho así bocado Y fue haber equivocado a ti y tú estás rayado Yo lo he hecho equivocado Acabas de mentir, ponerte, tú me has trabado Y si no lo entiendes que me pinta, yo te cojo No he tirado ni verdadero o falso Hay tres sillones rojos ¡Ale! Tres sillones rojos Es la verdad que se me cae por los ojos El que me ha venido a rechampear Ha almorzado bien salinado Pero aún así te lo van a derrapear ¡Ale! ¡Ale! Tres de la chamba, pero entiendes pana Que las batallas ya no hay nada Y si no lo entiendes que estás con la banda ancha En la revancha de la revancha y en mi parte ¡Ale! Porque mi madre me dice Tú te enamoraste Y no me ha ido a tu barro Me dice que cansaste Y yo le digo que aro madre Claro que me he descansado Porque te tuya no hay duda Que algún día no ayudaste ¡Ale! ¡Ale! Pero has conjugado mal Se trata que no más Que no te da de todo el rap Llegar no rapeando O con un rap Y si no lo entiendes Me basta con rapear o con jugar ¡Ale! 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 que en el partido no es anotar, sino celebrar ni poder en el partido ni siquiera es cantar cuando vives con la sabiduría no importa que disfrutar no importa que disfrutar de lo que esta vuelta fruta le cae a la espera de ajan no le entiende yo como que el rap se trata de protestar a ese mismo patrón que va a ser rapido voy a rapear hermano, esto te encaminas no hables nada, lléganme su loquito, es culpa de la esquina hágale el mismo que te encamina es el mismo que en tu cuerpo no se rompe en tu vitrina ¡Tiempo! ¡Tiempo! Furado ¡Miau! ¡Listo! Furado ver el linda de la batalla entre el señor surely vélix we're externa a la fuente del 3 2 1 Señor